El 6 de octubre de 1976 ocurrió el atentado terrorista perpetrado contra una aeronave de cubanas de aviación en Barbados, en el cual perdieron la vida 73 personas. La fecha fue recordada hoy en la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista Fonseca de Bayamo. Alumnos de la institución realizaron un homenaje a los 24 integrantes del equipo juvenil de Esgrima de Cuba que habían ganado todas las medallas de oro en el campeonato centroamericano celebrado en Venezuela, quienes perdieron la vida en el atentado. En la cita se evocó también que en aquella aeronave viajaban otros 33 cubanos, 11 guyanenses y 5 coreanos. Se trató de uno de los más brutales actos perpetrados contra Cuba, por lo que este día ha sido declarado oficialmente como Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado en memoria de los mártires de Barbados y de los más de 3.478 cubanos que han perdido la vida en este tipo de crímenes. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.